¡Gracias! dale Señor el descanso eterno que su alma por aquí se esconde que Dios descanse en paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio de siempre con el siglo de siglo y que pedimos Señor por su familia conceder la resignación cristiana por sus amigos y todos sus camaradas Dios te salve María llena el de gracia del Señor de contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto del cliente de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por ella y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén aplausos 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 Gracias. Gracias. Que nacemos para vivir, vivimos para servir y morimos en el servicio. Elegimos esta profesión desde el momento en que somos concebidos. Solamente esperamos la oportunidad de demostrarlo. Y simplemente Dios sabe cuando nos llaman. Ahora, mientras tanto, vamos buscando y encontrando compañeros, amigos, camaradas. Y vamos dejando de lado mucha gente en la cual, en este camino, en esta vida, nos lleva un solo destino. Que esa gente nos lleve presente día a día en cada paso que demos, en cada acción y en cada accionar. Hoy mis compañeros forman parte de nuestra historia, pero también serán de nuestro presente y así será en el futuro. Por eso yo les pido un fuerte aplauso para ellos cuatro, para que sigan viviendo en el corazón de cada uno. Para que nunca nos olvidemos que ellos tuvieron parte de esta familia y que esta familia jamás nos ayudarán. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.